A través de redes sociales, de toda la información que se ha difundido, pues la reciente tormenta tropical John ha afectado nuevamente a Acapulco, principalmente en la zona diamante, donde las intensas lluvias y los vientos han provocado inundaciones significativas. Tengo en la línea a Avelina López, presidenta municipal de Acapulco. Muy buenas tardes, Avelina, ¿cómo está? Bien, sí, te ha gustado saludarla. Aquí estamos. Pues, ¿cuál es el balance que tenemos hasta el momento? Mira, pues para suerte de nosotros, a lo mejor sea un ratito, pero en este momento la lluvia pues está prácticamente, pues no está lloviendo, pero creo que son de las horas que nosotros tenemos que avanzar doblemente, porque finalmente nuestra prioridad es ir a evacuar a las personas que se encuentran, pues decirlo en el agua, porque no hay otra palabra como pueda describir. Y hemos instalado un centro de mando que agradezco a la ayuda de rescatistas que vienen de Morelos, de Cuernavaca, del Estado de México, y que han traído, pues sus unidades con nuestras lanchitas inflables, las motos acuáticas que también de aquí, de lugar, han contribuido. Entonces, con eso hemos podido avanzar bastante en todo este día. Llevamos como 150 personas de un punto, pero hay más, por supuesto que Marina también anda rescatando. Solamente esta parte es del municipio, de los que han venido en apoyo, pues por la amistad, por la causa, y que esto, pues en conjunto seguramente ya en el balance que tengamos en unos minutos más en el centro de mando que está al frente la doctora Laura de Protección Civil Federal. Entonces, abrimos de cada quien dar parte de lo que hemos hecho, pero mientras tanto hay que seguir trabajando, mientras tanto, pues nuestra prioridad son los que están ahí, en el agua. Y bueno, también hemos dado ya el tema de seguimiento a la solicitud donde el municipio hace, pues, esa solicitud de declaración de desastre, porque, pues hay, por citarte nada más en lo que es la Infonavía Alta Progreso, se cayó un muro, está a punto de colapsarse varios edificios. En la Lázaro Cárdenas se cayó otro muro, ahí hubo tres pérdidas humanas. Vamos a tratar de ayudarles, estoy en este momento, este, ellos buscando para, les vamos a dar, vamos a ayudar. Otro niño que falleció acá en la venta, le llamamos como el pollo pochotle, algo así, o pochot. Entonces, que esos son de los datos reales, por la cercanía que tengo con la gente, pues me piden, me hablan, me piden el apoyo. Entonces, pero bueno, hay más. Abelina, tengo reportados cinco fallecidos ante este desastre, ¿es correcto? Yo en este momento tengo cuatro, seguramente, pues sí, no lo tengo registrado, pero tengo cuatro, que son tres de Lázaro Cárdenas, una de la venta, que es un niño de las tres, falleció, pues la pareja, la pareja y joven de 46, 45 años, y la señora Felipa, que ella, pues ya era de 80 años, y el niño de entre 7 y 9 años. Entonces, estamos ya en contacto, en comunicación con sus familiares para, para, para lo que será, pues el apoyo de los gastos funerarios. Abelina, desafortunadamente, pues nuevamente, este fenómeno golpea al puerto de Acapulco, veía los operativos de rescate, que se atendían a los damnificados, ahorita se encuentran todavía algunos refugios, ¿con cuántos refugios se cuentan en este momento? Sí, traemos 35, están habilitados 27, a cómo se va requiriendo la urgencia, cómo se vienen también aperturando, pero bueno, el más grande de este lado es el fórum, porque, pues, no, es un poco complicado, como, 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 como actuar más rápido, por eso se optó en el foro, allá hay un gran número de personas, y de los que hemos podido lograr sacar, que en esta tarde, los hemos, se están ubicados en, en una escuela que le llamamos Davins, entonces, esto, pues, fueron varios frentes ahora, es decir, desde Marina, nosotros, este, para, pues, para avanzar en, en, en lo que es la evacuación de las personas, y bueno, aquí hemos tenido en este centro de mando, ha estado el, el ejército, al cual le agradezco de manera, pues, con mucho cariño, aquí han estado, nos han apoyado también la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, de Protección Civil, con agua, con agua, nos ha, nos, nos trajo un carro, eh, Water, un carro, un carro grande, con sus llantotas grandes, y eso nos ha permitido ir a rescatar, también ir a sacar personas, entonces, se requiere la ayuda, la, la cual sea, nada más que, sí, siempre, que nazca del corazón, es bienvenida. Claro, Abelina, por último, en cuanto a los servicios, la vialidad, no sé, la luz, los servicios telefónicos, ya se restablecieron, o aún hay fallas? No, para esta zona, eh, la luz, eh, casi, eh, en, en Acapulco, eh, existe, solamente en esta parte que es, eh, zona diamante, y colonias del Colosio, y toda esa parte que estamos hablando, arriba de 50 mil, estas no tienen energía, por lo mismo, porque corren un peligro, están, están en el agua, entonces, en el resto de la ciudad, no tenemos gran complicación, pues, sí, vialidades, tenemos, eh, afectadas, muros caídos, eh, drenajes colapsados, y bueno, esto, esto, eh, seguramente pasando ya, lo más urgente para nosotros es, pues, evacuar a las personas, es lo más importante en este momento, y estas horas que nos ha, que ha cedido la lluvia, pues, hay que, hay que triplicar esfuerzos. Pues, le agradezco mucho que nos tomara la llamada, Benina López, presidenta municipal de Acapulco, muchas gracias. Al contrario.